Desde el norte de Córdoba, bien criollo, se llama lo nuevo de Bruna Monte. Producción del querido negro Ángel Videla y esta voz única, inconfundible, que tiene gusto y olor a tierra, de nuestro norte cordobés. Bruna Monte, discaso recomendado también, sin palabrita, tus ojos serenos, ni en mis sueños, samba del chawanco, nadie como tú, que no pienso en ti. Bueno, un montón de temas que ustedes pueden disfrutar en este nuevo disco de Bruna Monte. Bien criollito, una señora de la canción, una voz inconfundible que nos hace quedar espectacular en todo el país y es nuestra. Es de Dan Funes, del norte cordobés. Bruna Monte. Que lleva el viento, que lleva el viento.